Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. La activista cubana Zuleidis Gómez fue detenida por espirros castristas tras defender a una persona en una cola. La información fue difundida en las redes sociales por varios activistas cubanos, indicando que Zuleidis Gómez la pretenden acusar por absurdos delitos de atentado, por el simple hecho de defender a otros, así como defenderse a ella misma. Yutuel Romero critica el diario comunista Gratman luego de que el medio publicara un artículo a favor de Rusia ante los ataques a Ucrania. Gratman, mejor diga el gobierno de Cuba, no le mienta al mundo que ustedes saben que el pueblo de Cuba está con el pueblo de Ucrania. Tras este comentario de Yutuel contra Gratman, decenas de cubanos opinaron, apoyando al cantante cubano y considero que el pueblo cubano rechaza la guerra, pero además condenaron la invasión de Rusia a Ucrania. La televisión italiana niega cualquier vínculo con el Festival de San Remo pertenece al ayuntamiento de la población italiana, que tiene un acuerdo exclusivo con la cadena pública para su producción. Yudinella Castro, madre cubana del manifestante del 11 de julio, Roland Castillo, fue secuestrada por esbirros castristas. Según la información emitida por Ariane Cruz, conocida en redes sociales como Tata Poet, la mujer fue arbitrariamente detenida específicamente a las 9 de la mañana y trasladada a la prisión de Villamarista. Lo que más preocupa a sus allegados es que hasta estas últimas horas, la mujer no ha sido liberada y se desconoce su situación dentro del penal. Prenso político cubano Bárbaro de Céspedes en celda de castigo tras declararse en huelga de Ambrizet. El opositor se había declarado en huelga en reclamo por los falsos cargos que le han inventado tras su participación en las protestas del 11 de julio. La prensa oficialista califica de preocupante rechazo de jóvenes a ingresar en el Partido Comunista de Cuba. Los jóvenes esgrimen la falta de madurez y preparación, entre otros pretextos, para evadir el proceso de crecimiento. Actúan como niños que se niegan a comer un alimento sin ni sequiera probarlo, señala el periódico Girón de Matanzas. Cubana denuncia estafa con galón de aceite en Feria de La Habana. El producto era agua pintada con una sustancia que puede ser grasa de pelo. O sabe Dios que invento, contó La Cubana. Denuncian asalto a periodista Héctor Luis Valdez en México por hombres armados. Le han quitado todos sus documentos, pasaporte, tarjeta de visa humanitaria, carnet de identidad, el dinero y su teléfono. Este pasado viernes tenía que viajar a la Ciudad de México, pero por lo acontecido no pudo viajar. Las misiones médicas esclavas consideradas como tráfico humano le embolsillaron a la cúpula castrista más de un millón de dólares. De acuerdo con el periódico independiente Cubanet, que cita el portal de noticias latinos, hay un vínculo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, mejor conocido como CONACYT, y el régimen cubano para el supuesto desarrollo del conocimiento y la investigación en el país azteca. Dicho médico reveló que solo en el 2021, Anlon, a través de CONACYT, pagó 1.66 millones de dólares a la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A., una sociedad anónima creada en el 2011, acusada internacionalmente de trata de personas y trabajo forzados por proporcionar las misiones médicas esclavas.